...mandó un artículo del periodo inglés The Guardian que decía cómo el PowerPoint está haciendo que nosotros seamos más burros, entonces cómo está matando la enseñanza crítica, entonces realmente es un instrumento, pero no hay que tampoco ni demonizarlo, ni glorificarlo como si fuera la mejor cosa del mundo pero en este caso yo creí que como estamos hablando de lecturas, de paisajes, como yo los voy a llevar a un otro país que no es México y es un país cada vez más me doy cuenta, muy distinto de México, siempre lo supe pero viviendo en México me doy más cuenta de esto pensé que tener una aproximación visual a los paisajes de que voy a estar hablando y a los cambios en estos paisajes sería muy bueno para ustedes a empezar con el tamaño del país y la constitución histórica colonial, nacional del país que es completamente distinta de lo que pasó en México para que ustedes tengan una idea Brasil es más de cuatro veces más grande que México es más grande que Estados Unidos si no contamos con Alaska entonces estamos hablando realmente de un territorio extremadamente grande y además que es lo más interesante todavía es que es un territorio que tiene más de cuatro millones de kilómetros cuadrados o sea dos Méxicos de selva cuando uno habla de la selva Lacandona en Chiapas yo vengo de un país que tiene dos Méxicos de selva entonces eso todo tiene que ver mucho con la construcción de la nueva capital federal que fue mi tema de tesis de maestría y que después se transformó en un libro que se llama El Capital de la Esperanza porque cuando el entonces Ministro de Cultura de Francia André Malho visitó a la construcción de Brasilia que se dio entre los años 1956 y 1960 dijo que la ciudad era la capital de la esperanza y yo, nuestras lenguas nos permiten hacer esto cambié el artículo y cambió el significado el capital de la esperanza entonces esto está muy basado en esta investigación que hice entonces ya en los años, finales de los años 70 que fue mi tesis de maestría que defendí en la Universidad de Brasil en 1980 bueno después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas así que las dudas sobre todo de información histórica y sociológica por favor me pregunten bueno el cerrado es la región ecológica donde está ubicada Brasilia es un espacio enorme, corresponde al centro de Brasil y son dos millones de kilómetros cuadrados o sea, un poquito más que el territorio nacional mexicano y la cuestión es que como ahí en Brasil vivían cazadores, recolectores la colonia nada más la experiencia colonial nada más que colonizó el litoral del país entonces toda esta parte enorme o sea, prácticamente todo el interior del país estaba no vacío porque existían poblaciones indígenas para que ustedes tengan una idea se supone que en toda esta área existían más o menos 5 millones de habitantes si se compara con el Valle de México que cuando Cortés llegó aquí nada más que en el Valle de México existían 2 millones de habitantes entonces estamos hablando de una área con una bajísima densidad demográfica incluso considerando la experiencia colonial en sí misma esta área era el área del cerrado porque a partir de los años de 1930 hay movimientos de lo que en la geografía sociología historia y en la antropología brasileña llamamos de frentes de expansiones en realidad estamos hablando de movimientos de entrada del capitalismo y del Estado Nacional brasileño hacia el interior del país para tomar posesión de todo este enorme espacio que desde el punto de vista de la expansión del Estado y del sistema económico capitalista se encontraba vacío entonces nosotros para comprender por qué Brasilia fue construida tenemos que empezar con esto en realidad es un movimiento de tomada de posesión de este vacío espacio es trasladar la capital que estaba en Río de 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 tuvo tres capitales dos capitales coloniales y dos nacionales la primera fue Salvador de Bahía después Río y Río también fue capital nacional y en 1960 se traslada la capital hacia el interior esto era un antiguo proyecto era una idea muy antigua que se tenía de tomar posesión del interior del país que se encontraba vacío vacío claro que entre comillas bueno esto para que ustedes tengan una idea del tamaño de lo que era esta área yo digo era porque mucho de esta vegetación originaria del cerrado fue transformada en haciendas en plantaciones sobre todo de soya Brasil y con Argentina son los dos más importantes exportadores de soya del mundo bueno entonces empezamos a hablar más concretamente de la experiencia de la construcción de la ciudad este señor es el presidente Juscelino Kupchak que fue el responsable por efectivamente hacer el cambio de la capital de Río hacia Brasilia y aquí él está hablando de sus metas de gobierno y se nota claramente que era un proyecto de reestructuración e integración del territorio nacional porque el traslado de la capital desde el litoral hacia el interior era también una manera de unificar por adentro a través de carreteras al territorio nacional ven que estas eran las carreteras proyectadas en ese entonces era 1956 y estas carreteras si existen hoy día y sobre todo la más importante desde ese punto de vista es esta carretera aquí que fue construida paralelamente a la construcción de Brasilia es la carretera que se llama Belén Brasilia Belén está aquí en la boca del río Amazonas y fue una carretera básicamente construida en la selva amazónica de 1956 a 1960 más de 2000 kilómetros y realmente una gran epopea pero también responsable por muchas de la destrucción ecológica que después se siguió porque como todos nosotros sabemos las carreteras son entradas fáciles para la colonización agrícola y esta era la idea de trasladar la gente que estaba en el litoral hacia el interior del país bueno ya hoy para que ustedes tengan una idea el área metropolitana del distrito federal brasileño tiene cuatro millones de habitantes en poco menos de 60 años bueno la ciudad fue inaugurada en 1960 o sea menos de 60 años se transformó en una metrópolis de tamaño mediano pero muy particular como vamos a ver tiene características muy únicas por ser un gran proyecto de la construcción civil y una ciudad planeada entonces ya en 1956 cuando el presidente Kupchak entra en el poder ya empiezan los primeros movimientos para empezar a colonizar el área del futuro distrito federal o sea para preparar la infraestructura para que los trabajadores llegaran porque en este lugar no había ningún tipo de infraestructura que pudiera soportar el número enorme de trabajadores migrantes que se trasladó hasta el lugar y como se dice y era una antigua idea Kupchak nada más que tuvo la habilidad política de imagínense ustedes lo que sería trasladar la capital de México a Chihuahua que se no todas las articulaciones políticas que habría que hacer entonces Kupchak tuvo esta capacidad de políticamente hacer las articulaciones necesarias pero la idea no era de él allá era una idea muy antigua no les voy a contar toda la historia de la idea porque esto llevaría como unos 30 minutos bueno entonces estamos hablando de un momento también así muy de 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 rudo no es es como ahí está el monte y uno tiene que empezar a hacer como que los camiones lleguen entonces tienen que llegar mañana hacen puentes así con troncos que sacan del monte y van abriendo los caminos o sea es no no es yo creo que hoy día no sería posible construir la ciudad primero porque el instituto brasileño del medio ambiente prohibiría la construcción porque como es verdad la ciudad iba a destruir una parte muy grande no solamente del área donde fue construida sino que es responsable por la venida de muchos millones de personas para una región que se transformó en una de las más importantes regiones agrícolas del país ahí por ejemplo es donde fue construida la primera residencia presidencial porque el presidente hacía viajes muy frecuentes en avión porque todavía no había carreteras entre el territorio de la construcción y la ciudad todavía existe en brasilia es el primero palacio es un proyecto de Oscar Niemeyer que es el famoso arquitecto que hizo los principales edificios públicos de brasilia y ahí en los primeros años de la construcción de la ciudad se quedaba el presidente de la república bueno bueno ahora si vamos a hablar de la cuestión de la planificación de la ciudad brasilia es el ejemplo es un ejemplo único porque hay nada más que dos ciudades en todo el mundo que fueron construidas de acuerdo con la ideología urbanística del modernismo y brasilia es una de ellas shandigar en india es otra shandigar es una ciudad que fue planeada por el padre del modernismo que es le corbusier el famoso arquitecto francés lucio costa el brasileño que planeó brasilia era amigo personal de le corbusier y por supuesto muy influenciado por las teorías modernistas urbanísticas y también arquitectónicas porque él era arquitecto y urbanista lucio costa también tiene edificios importantes que él mismo proyectó pero vamos a ver después el plano piloto el llamado plano piloto que es un término de arquitectura y la ciudad que nosotros conocimos de las postales en el distrito federal es conocida como el plano piloto él cuando está lucio costa cuando está explicando cuáles fueron las ideas que guiaran la concepción de la ciudad empieza con una demostración que entendió bien lo que la ciudad significaba dijo yo empecé con un X o con una cruz como alguien que toma posesión de un nuevo territorio es esto lo que Brasilia significa no no es la tomada de posesión del interior del país entonces lucio costa empieza con un X o una cruz los portugueses cuando llegaban no sé aquí en México si los españoles decían lo mismo lo primero que hacían era poner una cruz entonces ahí está ese es el dibujo original fíjense que que sencillo hoy día como se llaman estos programas que los arquitectos usan autocad en la época del autocad esto es así como wow que eso me parece hecho en un jardín de infantes pero esto es el dibujo original de lo que vendría a ser la ciudad perdón la ciudad está dividida en dos ejes esto se llama el eje monumental y aquí es el eje que llamamos de rodoviario este es el eje sur y este es el eje norte aquí hay un lago que es también un lago artificial vean también ya hablando de lecturas de paisaje el cambio total se crea un lago y el lago en realidad es el más grande obstáculo natural para natural bueno artificial pero para conformar dar forma a la ciudad porque la ciudad tiene que ajustarse al arco que el lago hace bueno para que ustedes vean la ciudad fue construida realmente respetando el plano de Lucio Costa esta es una foto de NASA una foto nocturna donde se ve prácticamente que el dibujo de Lucio Costa fue trasladado a la tierra ¿no? se concretizó bien bueno por supuesto que ahí también ya se tiene una idea de todo el adensamiento demográfico que se fue formando alrededor de esta área que es una área ya adelanto que fue declarada patrimonio cultural de la humanidad en el 1987 por esto esta ciudad está congelada en el tiempo yo digo que es una ruina precoce del siglo XX ¿no? porque va a ser así para siempre lo que de cierta manera la ha dejado protegida de la especulación inmobiliaria pero ha hecho con que los precios de los inmuebles aquí haya subido de manera tremenda entonces la gente empezó a salir para vivir afuera tanto los trabajadores vamos a ver empezó esto mucho antes pero la clase media después también ya no aguantaba pagar los precios de los departamentos de casas aquí adentro eso es una ley de se llama la ley del suelo urbano ¿no? que cuando tú tienes un límite cualquiera por eso Manhattan también es muy cara porque es una isla ya no puede expandirse entonces los precios suben aquí es lo mismo ¿no? aquí no es una cuestión natural no es una isla aunque sea conocida como la isla de la fantasía en Brasil Brasilia porque tiene la renta per capita más alta del país y ayer yo creo que fuiste tú Mariana que ha mostrado bienvenida al primer mundo aquí es como la isla de la fantasía de Brasil también pura clase media vive ahí por los precios de las rentas y de la propiedad bueno entonces los trabajadores empiezan a llegar ya sabiendo donde iba a ser la ciudad ya tenían el plano en 1956 empiezan los primeros movimientos pero era para crear la infraestructura para que los trabajadores llegaran ahí ahora empiezan a llegar los trabajadores que van a participar realmente de la construcción de la ciudad porque el plano ya estaba y esto es muy importante porque el plazo político de la inauguración hace con que se instale un régimen de super explotación de la fuerza de trabajo en realidad basado en una especie de terror que el Estado permitió que ocurriera en el territorio de la construcción de Brasilia ahí se trabajaba 24 horas por día y los trabajadores eran vigilados de cerca por una policía muy violenta que era la policía de la compañía gubernamental responsable por la construcción de la obra que se llamaba Nova Cap la compañía y la policía se llamaba Head Guardia Especial de Brasilia en realidad era una especie de guardia privada porque era la mano armada de la propietaria del proyecto que era la compañía gubernamental bueno aquí eso es muy interesante desde el punto de vista de lectura del paisaje miren este es el cerrado y este es el gesto inicial de Lucio Costa que es una ex trasladada trasladado a la tierra ¿no? ¿qué hacen? cruzan los dos ejes de la ciudad y esta foto es considerada por ejemplo Milton Gurán un amigo en común que tenemos Toño y yo como la foto más importante de Brasil del siglo XX ¿no? porque muestra bueno aquí va a cambiar todo porque la idea también era de que Brasilia inauguraba una nueva era en el país que de hecho se puede decir que sí porque en realidad está inaugurando un nuevo centro ¿no? hablando de centros y periferias está trasladando el poder político del centro sur de Brasil para el centro oeste como llamamos en Brasil para el interior de Brasil por esto a los cariocas o sea la gente de Río no le gusta nada Brasilia porque les quitó el poder político federal que como ustedes saben viven aquí en el DF significa mucho para la ciudad es mucho dinero que significa la concentración de poder político federal en una ciudad entonces esto es el momento que se llama marco cero ¿no? aquí vamos a empezar el cambio en la naturaleza para poner la nueva ciudad es el doble X el doble X la X de Lucio Costa trasladada a la guerra bueno esta es para ustedes que ya estuvieron en Brasilia aquí también se ve muy claramente como era el ambiente el monte del cerrado ¿no? esto es la plaza de los tres poderes lo que vendría a ser la plaza de los tres poderes y aquí serían construidos los ministerios o sea es el corazón de la representación política arquitectónica del Estado brasileño ¿no? vamos a ver cómo se quedó esto más adelante aquí también es una visión muy buena de cómo era la región y cómo ya se empezaba a trasladar ¿no? en la parte sur de la ciudad el plan de Lucio Costa a la realidad bueno esto es no sé si es hoy pero al menos de los años 90 para acá este es el Congreso Nacional brasileño en construcción evidentemente es un edificio muy conocido un edificio de Oscar Niemeyer y hace parte de la Plaza de los Tres Poderes porque ese es del Congreso Nacional ahí es el Supremo Tribunal Federal y allá es el Palacio del Planalto donde trabaja el presidente o sea legislativo judiciario y ejecutivo por eso se llama Plaza de los Tres Poderes es un triángulo y en cuyo vértice está el poder del pueblo todo tiene un significado ahí en la construcción de esta plaza y aquí se ve la construcción de los lo que se ve en ministerios acuérdense que Lucio Costa era socialista y Niemeyer era comunista hasta su muerte entonces la idea de Niemeyer era que tendrían que ser muy sencillos los ministerios incluso también para generar una perspectiva para desde la central de camiones aquí está ella en construcción se pudiera ver la perspectiva y al final de esta perspectiva aquí el Congreso Nacional dominando el espacio esto muy inspirado por Lucio Costa y Niemeyer en el Mall de Washington ustedes que conocen el Mall de Washington saben que el Congreso está arriba y es una perspectiva y en el Champs-Elysées de París ahí también podríamos hablar de flujos de modelos de cómo las cosas van de un lado para el otro bueno este es hoy la ciudad ya con toda el área de representación del Estado brasileño porque por supuesto Brasilia no es solo esto hay 4 millones de personas que viven allá no todas dependen del Estado Federal brasileño y bueno esto era la misma vista desde antes hablando de lecturas de paisajes como en pocas décadas se ha cambiado radicalmente este lugar bueno esta es la central de camiones que es un lugar muy importante en la ciudad porque es donde se acuerdan que es una X es donde los dos ejes se encuentran entonces lo que pasa es que esta es una ciudad de los años 50 en esta época esto era como impresionante no sé cuántos puentes no 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 ahí la más grande obra brasileña hasta la construcción de Brasilia en términos de uso de hormigón armado era era la construcción del estadio de fútbol maracaná en río de janeiro y aquí se usó más hormigón que allá entonces claro que uno ve por ejemplo hoy el segundo piso del periférico y todo esto parece una cosa muy pero estamos hablando de los años 50 en donde esto era así como wow no qué impresionante qué moderno etcétera esto es la 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 misma situación hoy ahí es como una especie de centro nervioso popular porque vamos a ver desde 1957 58 perdón que empiezan a haber otras ciudades que son las periferias construidas alrededor de de Brasilia y la gente el pueblo los trabajadores llegan en camiones en esta central esta es la parte residencial de la ciudad hoy vista desde arriba se dice en urbanismo que es una concepción de ciudad jardín y realmente es las ciudades jardín fueron inventadas en Inglaterra en el siglo XIX tú vives en un edificio de ese tú bajas y tú estás en un jardín y estas son las supercuadas ven estos conjuntos de edificios esos son llamadas supercuadas son 11 edificios residenciales que supuestamente son autocontenidas porque tienen sus comercios aquí ven a los comercios y adentro de las supercuadas hay equipos básicos como escuelas primarias etc la concepción socialista original incluso era para que hubiera bibliotecas y cada supercuada tendría su biblioteca y su restaurante popular pero esto fue cambiando con el tiempo bueno aquí vamos a hablar de entonces qué pasó los trabajadores empezaron a llegar y cómo se dio la construcción en realidad los planificadores de la construcción de la ciudad pensaron en dos grandes áreas una donde había un gran campamento vamos a ver las fotos de ese campamento que era donde estaba la sede de la compañía gubernamental que construía era la propietaria del proyecto porque ese es un un esquema muy clásico de proyectos en gran escala después de la construcción de Brasilia yo estudié la construcción de una gran represa hidroeléctrica en la frontera de Argentina con Paraguay que se llama Yacyretá y era el mismo esquema el Estado es el propietario de la obra pero contrata contratistas ¿no? que son empresas privadas entonces aquí el Estado hizo dos áreas una donde estaba la sede de su compañía ahí vivían sus funcionarios etcétera la gente por ejemplo que estaba dibujando ¿no? transformando el plan de Lucio Costa en dibujos concretos que aquí se va a construir así etcétera y al lado de este campamento había lo que se llamaba la ciudad libre la ciudad libre es todo gran proyecto de construcción civil atrae una cantidad muy grande de migrantes y es una intervención muy grande en el territorio no solamente una intervención puntual sino que una intervención en el sistema regional de integración territorial ¿no? todo las hidroeléctricas también por definición porque y bueno imagínense ustedes construir una nueva capital que tremenda intervención en los sistemas regionales y ya dije en el principio que ella fue construida en la ciudad fue construida para esto ¿no? para cambiar las relaciones entre los sistemas regionales del país entonces tú construyes la ciudad libre porque viene y realmente vino 60 mil personas llegaron en 3 años para este punto del territorio nacional para construir la ciudad viene miles y miles y miles de trabajadores entonces esa gente necesita de servicios hay un número muy grande de gente que viene y no encuentra empleo entonces ¿dónde van a vivir? no no van a vivir no tienen si no no trabajan están buscando empleo todavía no pueden vivir en campamentos de ninguna compañía entonces la ciudad libre era este lugar donde los que venían a buscar empleo se quedaban ahí y también donde estaba el comercio del territorio de la construcción después estaba el conjunto la segunda solución que era el conjunto de campamentos de las compañías privadas o sea cada gran obra por ejemplo la construcción del Congreso Nacional que era un edificio complicado porque del punto de vista arquitectónico y de ingeniería no era fácil de hacerlo son es como una bóboda y el otro como un plato de sopa y esto no la arquitectura de Niemeyer no es muy fácil de transformarla en realidad del punto de vista de ingeniería entonces este era el edificio este era el edificio más complicado y la estación de camiones entonces ahí se concentraban grandes campamentos de la de las contratistas privadas y bueno el campamento Candango se llamaba Candango es el nombre que se dio al trabajador de la obra y la ciudad libre y después los campamentos de los contratistas vamos a ver esto es una foto general del campamento donde estaba la 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 propietaria de la obra la compañía gubernamental aquí es la ciudad libre ya se ve que es otro esquema no bueno fíjense que es 1958 tiene un aspecto de Far West muy fuerte pero siempre con movimiento de gente entrando saliendo una migración constante hay bancos médicos abogados cinemas etc bueno en 1960 más de 60 mil personas vivían en el territorio o sea que en tres años 60 mil personas llegaron a un lugar donde no había ganado y claro estamos hablando de la construcción civil la construcción civil es básicamente una actividad masculina hoy día hay algunas mujeres que trabajan la mayoría como ingenieras unas pocas obreras muy pocas pero básicamente sigue siendo una actividad masculina entonces esto resulta en una gran distorsión demográfica en las poblaciones humanas en general hay un equilibrio de 100 para 100 entre hombres y mujeres y aquí como se dice había partes de la ciudad del territorio de la construcción en donde había 17 mujeres para cada 100 hombres que es simplemente un absurdo demográfico lo que significa que las mujeres no podrían salir en la calle porque eran literalmente atacadas por los hombres y significa también que es típico de toda situación en donde hay una gran distorsión demográfica como esta de que rápidamente se construyó una gran zona de prostitución y esto donde hay porque es muy común por ejemplo en los puertos porque es otra actividad masculina zona de prostitución en los puertos por donde pasan los ejércitos zonas de prostitución y acá lo mismo en todos los grandes proyectos una enorme cantidad de concentración de hombres hombres adultos y ahí aparecen zonas de prostitución al lado y Brasilia no sería una excepción bueno entonces los obreros la mayoría vivían en campamentos en los alojamientos existentes o próximos a las obras pero lo que pasa es que el gobierno quería controlar la migración hacia la obra y como que prohibía que la gente viniera con su familia porque se interesaban nada más en que los hombres supuestamente una vez que la obra terminara en 21 de abril de 1960 estos trabajadores migrantes volverían a sus tierras pero no ellos querían quedarse en la ciudad era la nueva capital federal y todos ellos sabían lo que esto significaba entonces muchos vinieron ya con sus familias y donde se quedaban las familias incluso si ellos tuvieron lugar para dormir en los campamentos pero las familias no entonces tenían que quedarse en otra parte y ahí empiezan las llamadas invasiones las invasiones no solamente tienen que ver con el número enorme de migrantes que venían y que no encontraban empleo sino que también con las familias y ahí esto ya hablamos de la represión y las invasiones que empezaron bueno aquí algunos ejemplos se ve claramente que está hecho para hombres son pequeños cuartos y aquí esto es el campamento de construcción del Palacio de la Alborada que es la residencia oficial del presidente de la república estas columnas son muy conocidas en la arquitectura mundial básicamente son como una especie de símbolo de Brasilia este es el palacio hoy es un edificio muy especial y es la residencia oficial de en este momento de la presidenta de la república más más campamentos todo ese esquema de habitación que fue planeado y que explota y el momento aquí se ve ya son viviendas de madera esto es hoy es un área de las más caras del plano piloto en Brasilia y ahí ya los trabajadores viviendo cerca de las obras de edificios residenciales porque no encontraban donde vivir y vivían de varias maneras incluso haciendo chozas de bolsos de cimento fíjense aquí atrás se nota una familia niños etcétera y todos estos materiales esto seguramente debe ser un baño no es una habitación común bueno desde el inicio faltaron viviendas y en junio de 1958 llega a la ciudad 5 mil migrantes que huían de una gran sequía que hubo en el nordeste de Brasil y ahí quedaron al lado de la ciudad libre se acuerdan de la ciudad libre y la ciudad libre ya había explotado hace mucho no 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 que había más gente entonces que hizo el gobierno en 1958 sacó esta gente que ellos denominaron al lugar donde estaban de Villa Sara Kutschek que era el nombre de la esposa del presidente de la república a ver si el presidente entonces dejaba con que ellos se quedaran ahí y entonces sacaron a esas personas de ahí y las trasladaron hacia 20 kilómetros de distancia del territorio de la construcción de Brasilia en una nueva ciudad que se llamaba Taguachinga y esta ciudad fue la primera ciudad satélite y aquí es el marco cero de la solución de expulsar a los pobres migrantes y trabajadores hacia las periferias entonces desde este momento todas las grandes invasiones que fueron consecuencia de la migración de trabajadores etcétera fueron de una manera u otra trasladadas a la periferia del centro de la ciudad central que era el plano piloto que era Brasilia claro que con el tiempo por ejemplo esto en 1958 Taguatinga hoy es una ciudad de 600 mil habitantes hay gente rica clase media abogados médicos hospitales universidades etcétera hubo todo un proceso de diferenciación social pero en su comienzo esta es la solución los trabajadores migrantes no pueden contaminar el plano piloto porque ahí está para los funcionarios federales y la clase media es muy curioso porque de nuevo Lucio Costa socialista y Miemael comunista la ideología de la construcción del plano piloto mejor dicho de la planificación del plano piloto sería que los obreros vivirían en la ciudad y en este momento yo digo la sociología perversa de las relaciones de clase de Brasil intervienen brutalmente en la realidad de la construcción y expulsan a los trabajadores y a los pobres hacia la periferia hay algunos puros hombres claro que llegaban buscando empleo aquí se ve una es una foto muy dramática porque es un trabajador en pleno monte tratando de construir su vivienda con su chiquita aquí que tendrá una y medio algo así y su esposa pero están en el en el monte no no hay agua no hay luz incluso se nota que todavía las plantas están adentro de lo que va a ser su futura casa después de Taguatinga muchas otras ciudades periferias serían creadas ya más sobre allí se leen Samambaya hay como 15 y a partir de los años 1990 como yo dije la clase media empieza a invadir también y también se forma en el entorno ya afuera del distrito federal una serie de ciudades que hacen parte de la zona metropolitana y ahí sí llegamos a 4 millones de habitantes porque estas estas ciudades son personas que trabajan en Brasilia dependen de los equipamientos urbanos de Brasilia etcétera no conseguí fotos más antiguas esto ya en 1966 de Taguatinga que fue la primera que vimos fue fundada en 1958 ya no estaba tan tan así mal pero muy distinta de la ciudad de Brasilia que ustedes vieron aquí ya un poco más antes ven que ya hay edificios es una infraestructura también para la clase media que vive en Taguatinga hoy este Sobradinho la segunda ciudad satélite que fue hecha también sacando a los trabajadores todas fueron fundadas de lugares en donde supuestamente no podrían estar hoy hay una conurbación el distrito federal brasileño y en algún momento va a ser como el DF de México con una sola diferencia de que como hay una área que es patrimonio mundial esta área es lo que yo llamo la ruina precoce del siglo XX de acá a 100 años cuando la gente vaya a visitar va a ser como ir a Viena y está la Viena medieval y está la Viena moderna va a ser Brasilia porque todo eso va a estar intacto y cercano de rascacielos porque en Brasilia no se puede construir nada más alto que el Congreso Nacional entonces la ciudad es una ciudad baja y aquí ya se percibe una conurbación entre la ciudad de Tahuachinga y Ceilandia esta es la más grande conurbación del distrito federal brasileño serán unos 800 mil casi un millón de personas y se ha transformado en un centro de servicios para otras partes del estado de Goiás que está cerca del distrito federal Samambaya es otra ciudad ven que aquí ya son viviendas muy sencillas bueno el DF brasileño hoy el distrito federal tiene hoy casi adentro del distrito federal casi 3 millones de personas y 5 sextos de esta población vive en estas otras ciudades en la periferia o las periferias de Brasilia con el tiempo las ciudades satélites se van diferenciando y se transforman en centros urbanos más o menos autónomos la mayoría es dependiente de Brasilia con servicios de clases medias propias y la idea de que existe un entorno también del distrito federal o sea ciudades afuera del distrito federal que dependen del distrito federal de nuevo el área de influencia ven que va bien más allá de que este es el distrito es un rectángulo no es un rectángulo perfecto pero y bueno las particularidades del DF brasileño crea un nuevo centro y nuevas periferias en el territorio nacional aquí no aquí siempre fue el centro desde los aztecas no Brasilia creó un nuevo centro y nuevas periferias por ejemplo en el estado de Goiás la capital del estado de Goiás Goiánia que es otra ciudad planeada Brasil tiene una experiencia muy grande de ciudades planeadas capitales estatales planeadas Belo Horizonte Goiánia Palmas son todas planeadas y entonces Goiánia que era digamos el centro regional pasa a ser una periferia de Brasilia o sea que esto que yo decía como un gran proyecto se instala reestructura las relaciones entre centros y periferias en una escala macro crea nuevas formas de integración regionales y nuevas posibilidades de expansión capitalistas con las nuevas olas de expansión de lo que llamamos la frontera agrícola en este sentido la colonización de Brasil es muy parecida con la colonización de Estados Unidos es hecha por olas de expansión de fronteras agrícolas fronteras de mineración y fronteras de ganado etc son periferias urbanas creadas en consecuencia de un sistema de planificación aquí lo que está en juego son decisiones de grupos que dicen así va a ser y bueno y el Estado se comporta de acuerdo con estos planes todo proyecto en gran escala la construcción civil genera un número excedente de trabajadores migrantes que pasa a presionar el territorio del proyecto y se transforma en ejército industrial de reserva en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social ellos son los formadores de las periferias en 1987 la UNESCO declaró Brasilia Patrimonio Cultural de la Humanidad por eso la ciudad no cambia está congelada en el principio era el cerrado gracias